La pareja formada por Manuel Roldán y José Navales de Montemayor ganaban el primer premio de la trigésima edición del trofé de dominó Pedro García, celebrado días pasados y organizado por la Peña Bética San Arcadio de nuestra localidad. Juan Marcos García y Fernando Leal de Málaga obtenían el segundo premio, el tercero fue para la pareja del viso y formada por Alfonso Santos y Bernardo Oliva. Un total de 55 parejas llegadas desde las ocho provincias andaluzas han participado en el concurso que este año ha batido el récord de participación. Dentro del grupo B, la primera pareja clasificada fue la formada por José María Carrasco y Francisco Salgado de Sevilla. Patricio García y Antonio Molina de Utrera ocuparon la segunda plaza. El tercer puesto fue para la pareja de Arcos de la Frontera y formada por Jesús y Antonio Quiñones. En la categoría local, el primer premio lo obtuvieron Francisco Javier Márquez y Antonio Bejarano. El segundo premio local fue para Rafael Castilla y Francisco Lobo. Es motivo de orgullo y alegría para la Junta Directiva de la Peña Bética de Ozuna, la cual presido compartir con todos ustedes este acto en el que entregamos los premios a los ganadores del trigésimo trofeo Dominó Pedro García. Un trofeo que se ha consolidado como uno de los más importantes Andalucía dentro del mundo del dominó, que durante 30 años se lleva organizando con el esfuerzo y el mérito de personas e instituciones, en las cuales se ha logrado que el nombre de la Peña Bética de Ozuna se reconozca no sólo como una entidad en relación al fútbol, sino también por darle mayor reconocimiento a un juego de mesa como es el dominó. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Ozuna, Pilar Díaz, que presidió la entrega de trofeos, también destacaba la trayectoria y el trabajo realizado por la Junta Directiva de la Peña Bética en los últimos años. Según me comenta, este año ha sido el récord de participación del Pedro García. Yo creo que podemos decir que está bastante consolidado, que es una organización que ha trabajado muy duro y bastante, aquí está su reconocimiento y bueno, y de parte del Ayuntamiento la verdad que estaremos aquí apoyándolo, seguiremos apoyando al Pedro García, a la Peña Bética, que es verdad que lleva el nombre de Ozuna bastante lejos y bueno, felicitar a todos los participantes que han venido de todos los lugares. Las competiciones se iniciaron alrededor de las 10 de la mañana, tras el sorteo, posteriormente a la tercera partida se desarrollaba el almuerzo. Por la tarde, el campeonato prosiguió su curso desde las 3 y cuarto y hasta las 8 para concluir con la entrega de trofeos.